Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Walter y Zahirre y el día de hoy quiero conversar con ustedes sobre cuatro puntos muy importantes que nosotros debemos de considerar, investigar, analizar para poder decidir el comprar una acción o no. Así que vamos a hablar sobre estos cuatro puntos, pero antes de esto no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con sus amigos para poder hacer cada día una comunidad de inversionistas más grande. El primer punto que nosotros tenemos es, hay que analizar cuál es el capital, el valor de la compañía. Hay algo que se conoce como el análisis fundamental. En el análisis fundamental tú vas a ver cuál es la capitalización que tiene la empresa, es decir, cuánto vale. Vale mil millones de dólares, vale 100 millones de dólares, vale 500 millones de dólares. Ese es un indicador importante porque nosotros vamos a saber si vamos a invertir en una compañía pequeña, en una compañía mediana o en una gran compañía. Así que miremos nosotros cuál es el capital que tiene la compañía, cuál es el valor del mercado que tiene y obviamente el número de acciones que van a estar en el mercado. De esa forma tú haces una simple división. Divides el monto del valor de la compañía entre el número de acciones y te puedes dar cuenta si el precio de la acción que está cotizando hoy día es menor o es mayor. Con eso vas a saber si está por debajo de su precio o si la acción a lo mejor está por arriba del precio que tú tienes que tener. El punto número dos que nosotros tenemos que considerar es el histórico de cotizaciones del último año o de las 52 semanas, como dice siempre en los indicadores financieros de la bolsa. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo si tenemos una acción A, esta acción tuvo un mínimo precio de 5 dólares y un máximo precio de 50. Si nosotros hoy día encontramos esa acción en 40 o en 42, pues sabríamos que todavía puede crecer un poco hasta llegar a su all time highs, que le dicen, ¿no? A su precio máximo de todos los tiempos. Es un indicador que no se puede utilizar solamente, digamos, así solo. Tienes que mezclarlo, evaluarlo y analizarlo con los otros indicadores que te estoy comentando. Pero sí nos dice a nosotros dónde está la acción el día de hoy respecto a su comportamiento de los últimos 12 meses. Así que también hay que mirar ese histórico de cotizaciones. El tercer punto que nosotros tenemos que ver es los competidores. Tenemos que analizar los competidores. Si quieres comprar una empresa que vende software, fíjate quiénes son los demás actores en el sector del software. Si quieres comprar una empresa que vende autos, fíjate quiénes son sus competidores también. ¿Para qué? Para que nosotros veamos cuál es el performance, cuál es el comportamiento de la competencia. Y esto te puede dar a ti también una idea, porque te va a dar la idea de cómo va a ir creciendo tu acción respecto a cómo se van desarrollando los más grandes del sector. Esa estrategia siempre es muy importante para que nosotros miremos cuando, sobre todo, la empresa es pequeña, ¿no? Cuál es el comportamiento del sector en general y el sector siempre muere a las diferentes acciones. Te voy a poner un ejemplo. Si el sector automotriz está subiendo en general porque la acción A o la acción B están creciendo, todas las demás acciones van a tener como que el mismo comportamiento. Recordemos que el sector es el que manda a las acciones individuales. Por eso hay que mirar siempre cómo trabajan los competidores, cómo han cotizado y de qué forma el sector se está desarrollando. Eso es un indicador muy importante para que decidamos nosotros en qué sector vamos a invertir. Y por último, el cuarto punto que tenemos que considerar es el precio esperado, ¿no es cierto? El target price de los analistas. Los analistas son personas que trabajan en empresas que se dedican a esto. Las 24 horas del día, por decirlo de alguna forma, alguien está analizando el valor de una acción. Alguien está analizando cuáles son las consecuencias de haber sacado un nuevo modelo, cuáles son las consecuencias de haberse fusionado con otra empresa o de haber escogido algún tipo de estrategia comercial diferente. Esas consecuencias normalmente siempre van o a la subida de las acciones o a la bajada también. Entonces, para eso están los analistas. Ellos van viendo, van tomando en consideración todas las variables que se van dando y ponen un precio objetivo. Y ese precio objetivo es el que te va a dar más o menos a ti lo que se conoce, recuerdan el otro video que vimos, como el upside. La diferencia que hay entre el precio actual y el precio que los analistas están colocando. Eso te dice que podría crecer tu inversión un 5%, un 10%, un 15%, un 20%. Depende del precio que los analistas hayan colocado. Entonces, amigos, con estos 4 puntos, nosotros podríamos saber cómo determinar el valor de una acción y cómo saber si la vamos a comprar, la mantenemos o vendemos mejor la acción que nosotros tenemos. Los espero el próximo video y no se olviden de suscribirse y activar las notificaciones. Chao. 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 Chao.